qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal vamos a brindarte la siguiente información referente a tu pago que será de 3 mil 360 pesos así es tu pago que será de 3 mil 360 pesos de la beca benito juárez sobre la emisión de noviembre presta mucha atención ya que tu pago será esta cantidad hay pago doble correspondientes a los trimestres de septiembre octubre noviembre y diciembre para ello es importante que escuchen toda esta información para que aclaren algunas dudas que todos ustedes becarios de esta beca tienen algunas dudas referente sobre este pago así que hay que prestar mucha atención porque es importante que se orienten para que se informen bien por si aún no estás enterado enterada sobre su próximo pago de las becas benito juárez será de dos bimestres restantes del año 2022 ya se acerca la fecha de pago y es importante que ustedes ya vayan tomando en cuenta esta información estudiantes del nivel medio superior que son beneficiarios y beneficiarias de la beca benito juárez se beneficiarían con un pago doble para la siguiente emisión que se llevará en el mes noviembre estos serían los montos y el periodo para la siguiente emisión los próximos pagos programados para el mes de noviembre serán de 3 mil 360 pesos y serán depositados a su cuenta y en operativos en campo se ha confirmado que el pago será doble dando fin a las emisiones de becas para el año 2022 el coordinador de las becas benito juárez abraham viceno presentó en fechas pasadas el calendario de pagos para el ejercicio fiscal 2022 donde nos muestra que en el mes de noviembre el pago será doble corresponderá a los meses de septiembre octubre y noviembre y diciembre dichos pagos iniciarán a partir de la segunda semana y tercera semana del mes de noviembre arrancando con un depósito a la app bienestar azteca para después dar inicio con los pagos en mesas de atención podemos ver este caliparadosos que en agosto no hay emisión es una emisión sin pagos de becas por ser periodo vacacional pero aquí tenemos lo siguiente que es el 3 mil 360 pesos que lo que vienen siendo los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre así que estamos viendo con claridad este este calendario y ahora vamos a ver el pago a través de depósitos en cuenta será a partir de la segunda semana del mes de noviembre y el pago a través de operativos de campo será a partir de la tercera semana del mes de noviembre ok aclarando bien este punto así que tómenlo muy en cuenta ya se les está dando con claridad que los primeros que van a recibir el depósito son los que tengan su cuenta cuenta bancaria ok vamos a ver lo que tenemos por aquí también es que con la beca benito juárez del 2022 se apoya a 4.1 millones de estudiantes que recibirán este apoyo para continuar su formación académica hasta la actualidad esta es la cantidad pero pues cada año van siendo hay nuevos ingresos hay nuevos integrantes a este beneficio así que pues esta es la información con claridad que quería compartirles alguna duda que tengan pueden dejarme sus comentarios ha sido más claro sinceramente pues ya para que vayan aclarando todos los puntos tan importantes en cuanto a esta beca de educación media superior de la beca benito juárez de la coordinación nacional de becas para el bienestar cuídense muchísimo siempre es un placer tenerlos a ustedes muy bien informados sobre estas becas y muchas más hasta pronto y no olviden suscribirse a este canal y seguirnos en facebook